¿Qué güey? ¿Usted ya está grabando? Ya, ya. ¿Gracias Kikker güey? ¿Qué güey? ¿Unas chingonas? ¿Qué chingonas? ¿Qué chingonas? ¿Qué chingonas? ¿Son 20 güey? ¿Qué chingonas? Mira aquí está la MC explodada güey. Están todos en perrón güey. ¿Están chingidos? ¿Qué grabas? Bueno César, grabalos güey. Ven tú güey, tengo. No manches me gustan. No me gustan. No es que no se ve. No. 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 ¿Viste el mío? Sí, güey. Tengo ya que grabar todo. Espérate, güey, si comiendan hasta el churro. Sí. Espérate. ¿Eh? Sí, güey. Nampi. Su nombre está. Hum, cao. Si lo sigo. ¡Sí, güey! Le voy a bajar estas, mira, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo te la deja el cabrón, nomás diles verás, tú te la dejas. Ya mejor diles que busques el pinche de rindos. Pues yo tengo que buscar más. Ah, también garras eso. Era una ruta. No, 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 no.